Después de varios días, los diputados terminaron este proceso y los candidatos fueron consultados sobre diversos temas, los matrimonios entre personas de un mismo sexo, el aborto o también la gestión de la actual procuradora Raquel Caballero de Guevara. Esto es lo que han dicho al final de esta jornada. 24 personas se inscribieron para este proceso. En los primeros tres meses de la gestión. En 45 minutos debieron explicar a la subcomisión cuál era su proyecto para la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Qué papel realizaría de ser electa? El papel que me mandata la Constitución, que es velar por el respeto de los derechos humanos. Entre las últimas entrevistadas está Silvia de Rivas, esposa del exalcalde de San Salvador. Toda la vida he decidido ser defensora de derechos humanos por convicción. Los diputados preguntaron sobre los matrimonios entre personas de un mismo sexo. Ahorita tenemos que respetar lo que dice la ley y posteriormente generaremos el debate para ver a qué nos lleva esta discusión. Porque el cerrarnos y decir absolutamente no, nos estamos quedando como un país en retroceso. Y sobre la despenalización del aborto. Creo en la vida, pero absolutizar los temas también trae repercusiones. Pero sí creo que cuando está comprometida la vida de la mujer y que es en esencia la última solución, pues deberá de ser el médico el que determine y diga, mire, sin penalizar el tema de que se haya abortado. Terminada esta etapa, los diputados revisarán perfiles. Estamos en el tiempo previsto, se calendarizó todo este tipo de entrevistas y yo creo que todo ha sido positivo. Algunos reiteran que la reelección de la actual procuradora ya no es posible. No, mira, yo creo que a todas luces ha ido saliendo que es difícil mantener la candidatura de ella. Ha tenido demasiadas falencias, demasiadas faltas y sigue insistiendo en esas faltas. Ahora viene la recta final de esto. La subcomisión tiene que entregar un informe a la comisión política y ahí los diputados van a comenzar a depurar la lista y a definir entre quiénes van a decidir quién es él o la nueva procuradora de derechos humanos.